Hoy vamos a extender eso un poco más en amarnos y perdonarnos No estoy diciendo a perdonar a otros, aunque ¿cuánto sabe que debemos a perdonar a todos? ¿Cuánto sabe? Pero a veces es importante reconocer de poder amarnos a nosotros mismos Y perdonarnos a nosotros mismos Porque todos nosotros tenemos cosas en la vida que ha pasado Quizás ha dejado cicatrices en nuestra vida Cosas que muchas veces prefierimos olvidar O heridas por medio de otros Quizás heridas de nosotros mismos Y cuando se aplica Y por no hablar muchos detalles Hay maneras de hacer heridas a nosotros mismos Y ahora tenemos cicatrices No solamente físicas Sino en nuestros corazones Y mentes, emociones De que nosotros tenemos que aprender Como amarnos y perdonarnos de nosotros mismos Vamos a volver y leer en la Biblia Marcos 12 30 y 31 Yo sé que ahora todo el mundo ya lo conoce Pero como es el mandamiento Más importante según la palabra de Dios Y yo creo que podemos volver y leerlo de nuevo Que dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Es importante amar a Dios Ahora dice que el segundo El segundo Es igualmente importante Entonces hay uno y dos O hay uno y uno Le pregunto Uno o dos O uno y uno Los que piensen que es uno y dos Levanten la mano Los que piensen que es uno y uno Levanten la mano Los que son muertos No levanten la mano Ah, con razón Todos son muertos Hay que tener una opinión Dice que el segundo Es igualmente importante Entonces es Número uno Luego número dos O es número uno Y número uno Vamos a ver si están muertos todavía Los que dicen que es número uno Y número dos Levanten la mano Ok A los que piensen que es número uno Y número uno Levanten la mano Y todavía Y los que no han levantado la mano Levanten la mano ¿Y por qué? No saben Si lo dejo una pregunta en su examen Sin contestar Es cien por ciento incorrecto ¿Verdad, profe? La lectora Es Mejor adivinar Por lo menos Pero cuando dice que el segundo Es igualmente importante Y es uno Número uno Y número uno Ellos van Eh Vinculados Están así igualmente De importancia Y dice Ama A tu prójimo Pero no termina aquí Como A ti mismo Entonces Nosotros tenemos que Amarnos A nosotros mismos Porque Dios es amor Y si nosotros Y si nosotros Hemos aceptado Dios Dios está en nosotros Por su espíritu ¿Verdad que sí? Ya puede ser sí Entonces Aunque dice Amar a tu prójimo Pero dice Así como Se ama A sí mismo ¿Cuántos se Ama a sí mismo? Buena respuesta Pero ¿Cuántos Tienen a veces Momentos Y dificultades Y dificultades De amarse A sí mismo? Yo no sé Todavía estamos Capturando Todos La importancia De ese mensaje Yo sé que yo Estoy aprendiendo Lo más que estoy Estudiando Pero ahora Vamos a tener Dos puntos Bueno No solamente Dos puntos Pero vamos a Comenzar Con dos puntos En cómo Podemos Amarnos A nosotros mismos Y número Uno es Comenzar A decir A nosotros Mismos La verdad ¿Qué quiero decir? Es la verdad Sobre lo que Dios dice Que somos Y quienes Somos Es como Algunos Tienen la tendencia Me dice De decir Ay que soy Tonto ¿Cuántos Han dicho Eso? Entonces Mi información Está equivocada ¿Cuántos No quieren Confesar? Levanta la mano Si es Un grupo Bastante Muerto Hoy Soy el Único Animado Ayúdame ¿Has dicho Algo Sí Como Sí Pero ¿Qué estamos Diciendo? Al amor De Dios A nosotros Mismos Que Dios Es tonto Entonces Tenemos Que reconocer Que las Cosas Que decimos Aún A nosotros Mismos Tenemos Que decir Lo que Dios Dice Él dice Que somos El cuerpo Del Cristo Que somos Su familia Que Que somos Llamados Que somos Dotados Que somos Amados Si somos Amados Si eso es lo que Jesús dice Que somos Eso es lo que Tenemos que Declarar A nosotros Mismo Mire Ese es Como lo digo Es un principio Es una ley Si lo cree O no lo cree Si es cristiano O no cristiano Los que aman A sí mismo Y dicen Buenas cosas Sobre sí mismo Van a avanzar Más En su vida Los que dicen Malas cosas Cosas equivocadas Cosas negativas De sí mismo Cómo puede avanzar Y lograr Nuevas cosas Si no estamos Declarando Nuevas cosas No vamos A lograr Nuevas cosas Y es muy probable De que hasta Otros Te ha dicho Cosas que no son Ciertos Y hasta que Ahora Has creído Estas cosas Sobre lo que La gente Ha dicho De usted Y ahora Está afectando Su vida Tal vez Usted Ha decidido De que Algunas De esas Cosas Ahora es Como Cierto Cuando no Es la Verdad Así como Soy tonto De repente Cuando otros Lo dicen Cuando otros Le dicen Cuando otros Lo dicen De repente Creemos Lo que Estamos Escuchando Y luego No estamos Amándonos Como debemos Está conmigo Quiero ayudar Porque yo sé Hay personas Escuchando Hoy Que en ese Momento No quiere Confesar No quiere Admitir Pero están Luchando De amarse A sí mismo Romanos 12 2 Nos dice En esencia Que somos Transformados Por la Renovación De nuestras Mentes Es decir De que Nuestra mente Puede ser Renovada Si algo Ha pasado En su vida De que Es Extremamente Feo Algo Que Que le ha Hecho Daños Que todavía Tiene Heridas La semana Pasada Hablamos De muros Que levantamos Alrededor De nuestro Corazón Y si Estas Personas Ha Hecho Algo Es Cierto Que tiene Que Perdonar A ellos Pero yo Declaro Hoy Es Importante Perdonar A sí Mismo Porque Usted No Tiene La Culpa Eso Es Quizás Por pocas Personas Pero Hay Personas Que Tienen Que Escuchar Lo Que Estoy Diciendo Hay Personas Que Ha Sido Heridos Que Ahora Lo Toma Como Es Su Culpa Tal vez Necesito Repetir Estoy Hablando A usted Y usted Y usted Y usted Y usted Para Mencionar Algunos Cosas Que Ha Pasado No Fue Su Culpa Tiene Que Cambiar La Manera Que Hable De Sí Mismo Ahora En Segundo Lugar La Segunda Manera Que Podemos Amarnos A nosotros Mismo Es Tratarnos O Tratar Con Nosotros Mismo En Una Buena Manera Que Quiero Decir Bueno Vamos A tomar Un Mes En La Playa Suena Bien Y Estamos Tratando Con Nosotros Bien O Quizás Alguno De Los Adultos Quizás Piense De Que Voy a Tomar Un Dinero Y Voy a Ir Cada Día Por Una Semana A Un Masaje O Tal Vez Otros Dicen Que No Sé Aunque Esas Cosas Obviamente Son Buenas Pero Hay Otras Cosas Más Importantes En Cuestión De Cómo Tratarnos A Nosotros Mismos Por Ejemplo Ser Paciente Y Amable A Sí Mismo Cuántos Son De Las Cabezas Duras Y Que Se Caliente Rápido Levanta La Mano Yo Sé Que Hoy Aquí Tenemos Bastante De Ellos Que Se Eno Muy Rápido Sea Paciente Los Que Han Dicho Ay Que Tonto Soy Sea Amable Sea Amable Porque Estamos Hablando Al Cuerpo De Cristo Cuando Estamos Hablando Del Amor De Jesús Cuando Hablamos Así Tenemos Que Tratar A Nosotros Bien Y Tener Paciencia A veces Las Cosas No Sale Como Queremos Si Todo De Nosotros Somos Culpables De Hecho Que Me Da Pena Hablar De Eso Con Ustedes Porque Yo Estoy Enfrente Como El Número Uno En La Fila Que Tiene Que Cambiar Y Ser Más Paciente Pero Pero Amor Está Dentro Nosotros Porque Dios Es Amor Este Amor Es Una Semilla Muchas Veces Hemos Permitido Las Circunstancias Las Cosas Que Ha Pasado Que Aún No Tenía Nada De Culpa Usted Pero Hoy Anda Frustrado Enojado Herido Y Todo Eso Olvidando De Que Hay Una Semilla Clave Dentro Usted Mismo Dentro Yo Mismo Y Eso Es El Amor De Dios Cuando Sembramos Amor Cuando Dejamos Este Amor Que Está En Nuestro Interior Para Amar A Tu Prójimo Como Dice La Palabra De Dios A Traves De Este Proceso Diga Conmigo Proceso Vamos A Estar Amando A Nosotros Mismos Mucho Más Cuando Sacamos Este Amor Para Los Demás El Proceso Se Cambia Hasta El Amor Que Uno Tiene Para Si Mismo Me Explico Hay Alguien Aquí Hoy Hay Dos Debemos Entender Y Y Aceptar El Amor De Dios Porque Esa es Clave De Amar A Si Mismos Tenemos Que Aceptar El Amor De Dios Puede Dicir Algunas Cosas Quiero Que Escuche Bien Jesús Nos Nos Amo No Importa En Lo Que Fallamos Cuanto Ha Fallado En Algo Por Fin Pero Jesús Nos Ama Aún Jesús Nos Ama No Importa Lo Que Hemos Hecho Escucha A mí Por Favor No Importa Lo Que Ha Hecho Jesús Siempre Le Ama Jesús Nos Ama No Importa Lo Que Ha Pasado A Nos Otros Increíblemente Muchas Personas No Pueden Aceptar El Amor De Jesús Por Lo Que Ha Pasado A Ellos Y No Es Su Culpa Pero Siempre Jesús Nos Ama Jesús Nos Perdone No Importa Lo Que Otros Ha Hecho En Contra De Nos Otros No Es Cuestión Del Amor De Jesús Para Nosotros Es La Aceptación De Su Amor Porque Para Amar A Dios Con Todas Nuestras Fuerzas Es Como Podemos Amarnos A Nosotros Mimos Aceptamos Este Amor Y Ahora Podemos Amar A Tu Prójimo Y Ahí Se Comienza El Ciclo Pero Tenemos Que Sacar Esta Semilla Del Amor Que Está Dentro Nosotros Ahora Hay algo Que Quiero Leer Que Es Muy Importante Para Una Conexión Algo Más En Romanos 8 28 Bueno Estos Versículos Debe Leer Desde 25 En Adelante Pero Ahorita Solo Vamos Enfocarnos En 28 Que Dice Y Y Sabemos Que Dios Hace Digo Conmigo Dios Hace Dios Hace Todas Las Cosas Cooperen Para El Bien De Quienes Lo Amen Y Son Llamados Según El Propósito Que Tiene Para Nosotros Bueno Hay Muchas Cosas Aquí Pero Solo Una Cosa Que Yo Quiero Enfocarnos Es Dice Que Dios Hace Que Todas Las Cosas Cooperen Laboren Juntos Digo Conmigo Todas Las Cosas Hay Que Pensar Todas Las Cosas Lo Malo Lo Difícil Lo Bueno Todas Las Cosas Para Que Cooperen Para El Bien Diga Para Bien Tengo Que Decir Algo Antes Que Yo Tengo Una 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 Como Dijero Que Es Que Quiero Hacer Un Estudio Científico Supuestamente Científico O Médico Pero Antes Quiero Decirle El Mal No Viene De Dios Sino Él Cambia El Mal Lo Voy A Repetir Porque Hay Muchas Personas Tal vez Escuchando Por Otros Medios O Por Redes Sociales Que Tiene Un Concepto De que Ciertas Cosas Malas Viene O Permitido Por Dios Por Nuestro Bien Pero Dios Es Bueno Y Nada Malo Puede Salir De Dios Voy Voy Repetir El Mal No Viene De Dios Sino Que Dios Cambia El Mal Voy Repetir El Mal No Viene De Dios Sino Él Cambia El Mal Tal vez Me Puede Ayudar Repetir Eso Conmigo El Mal No Viene De Dios Él Cambia La Mal Diga Conmigo Diga Conmigo Cuando amamos A Él Y cuando amamos A nosotros Mismos Podemos Amarnos Sin Reservas Podemos Perdonarnos Y Aprender De Nuestros Errores Voy A repetir Podemos Perdonarnos Y Aprender De Nuestros Errores Podemos Aprender De Los Errores Que Hemos Cometido Y Podemos Cambiar Quienes Somos Podemos Cambiar La Persona Que Somos Mire Hay Muchas Personas Y Hay Una Creencia En El Mundo Que Gente No Cambia Pero Yo No Creo Eso Cómo Podemos Ser Cristianos Cómo Podemos Ser Hijos De Dios Y No Pensar Que Y No Saber Que Si Podemos Cambiar Yo Soy Un Testimonio De Una Persona Cambiado Quizás Lejos De Perfección Pero Por lo Menos No Como Antes Alguno De Ustedes También Tenía Historias De Que Puede Asustar Hasta Dios Mismo Y No Es Cierto De Que Casi Todos Nosotros Somos Expertos De Crear Muros En Nuestras Vidas O Maneras Que Supongamos Es Para Protegernos De Las Heridas Aún Del Supuestamente Amor De Otra Persona Somos Expertos En Protegernos En Contra Más Heridas Cuando Dios Dice Cuando Dios Dice De Amarnos A Nosotros Mismo Así Como Amamos A Dios Ahora Cuanto Recuerda Que Hablamos Que El amor Duele El amor Duele Pero El dolor De Amor Es Un Dolor Que Confirma Que Amamos Analiza Lo que Está Diciendo El dolor Del amor Es Un dolor Que Confirme Que Todavía Amamos Porque Cuando No Amamos No Sentimos Dolor O Al revés Cuando Ya No Sentimos Dolor Ya No Amamos Ahora El Muro Ya No Es Un Muro Es Una Pared En Lo No Permita Ni El amor De Dios Ni El amor De Otros Estamos Totalmente Aislado Y Separado Este Dolor Del amor Es Necesario Para Apreciar El amor Está Conmigo El Diablo El Pecado Gente Ni Nosotros Mismo Puede Ser Que 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 Nuestros Errores Nunca Viene De Dios Pero Cuando Lo Entregamos A Él Nuestros Pecados Nuestros Errores Nuestros Fracasos Es Es Cuando Lo Sotamos Estas Cosas A Sus Pies Cuando Decimos Jesús Ya No Él Ahora Puede Tomar Estas Cosas Y Hacer Algo Digo Conmigo Algo Él Puede Tomar Errores Pecados Serridos De Otras Personas Males Historias Las Cosas Que Otro Ha Hecho Que Todavía Ya No Como Y Él Convierta Digo Conmigo Convierta Como Lo Convertió Convertió El Agua A Vino Vino No Viene De Agua Vino Viene De La Uva Pero Jesús Tomó Agua Y Lo Convertió A Vino Jesús Puede Tomar Todas Nuestras Cosas Cuando Lo Entregamos A Él Y Él Toma Todas Las Mezclas De Las Cosas De Su Pasado Y De Repente Hay Algo Nuevo Hay Algo Bueno Romanos 8 28 Dios Puede Hacer Que Todas Las Cosas Cooperen Junto Para Que Salga Bien El Malo Viene De Diablo Ahora Aquí Está Nuestra Enseñanza Científica Quien Perdón Venga Solo Por Un Segundo ¿Cómo Se llama? ¿Cómo? Josué ¿Quién Conoce Josué? Él Dice Que Le Conoce Uno Allá Le Conoce Josué ¿Por Cuánto Tiempo? ¿Ah? Una Semana Entonces ¿Le Conoce Todo? No Todo ¿Cree Que Aún ¿Tenía Mamá? Tiene Mamá Bueno Todos Tenemos Mamá Pero Tiene Mamá En su Vida Ok ¿Cree Que Su Mamá Le Conoce Todo? Yo Creo Que No ¿Verdad? Hay Unas Cositas Que Ella No Sabe Ok ¿Cuántos Saben Que Es Silicato Calcio Hidrat Hidratado Alguien Alguien Sin Sin Google Lo Hay 500 Lampiras Si La Sabe Que Es Sin Google Ok Pero ¿Sabe Que Lo Voy A Decir Todo Mundo Sabe Que Es Silicato Calcio Hidratado Vamos A ver Si Lele Sabe Después Eso Es Arena Cal Piedra Y Las Cantidades Apropiadas De Compuestos De Calcio Sílice Aluminio Piedra Calcida Y Óxido De Hierro Ahora Si Sabe Que Es No Todo Mundo Sabe Lo Que Es Eso Y Si Lo Uso La Palabra Cemento Cuanto Sabe Que Es Cemento Cemento Es Silicato Calcio Hidratado Está Conmigo Cuanto Conoce Josué Yo digo Que hay Dos Personas Que le Conoce A Josué Muy Bien Dos Personas Josué Y Dios Porque Josué Ha estado Con toda Su Vida Y Dios Ha estado Con Él Cuál Es Mi Punto Tenga Cuidado Cuando Estamos Buscando Uno Al Otro En Lo Que Vea Lo Que Supone Que Es La Persona Somos Una Recopilación De Datos Que Forma Nuestra Historia Que ¿Cuántos Años Tiene Josué Catorce Y Mano Gustavo Treinta Para Arriba Bueno Puedo Hacer Cuarenta Para Arriba Para Que Catorce Y Cuarenta Para Arriba Entonces ¿Cuánto Tiene Más Historia? Es Es fácil Es Mano Gustavo ¿Cuánto? ¿Quién Conoce Mano Gustavo? Levanta La Mano Bueno Ni Su Esposa Le Conoce Por Completo Solo Él Y Dios Permita Oiga Bien Que Dios Cambia Las Cosas En Su Vida Las Cosas Y Heridas En Su Corazón Que No Se Parece Como Nada De Valor En Una Otra Cosa Como Como Arena Cal Piedra Unas Un Calcio Cilicia Aluña Aluña Perdón Piedra Caliza Y Óxido De Hierro O Mano Gustavo Y eso En Esta Área Esa Parte Esa Área En Familia Como Padre Como Líder Como Ministro ¿Cuántos Datos De Historia Tiene Mano Gustavo Diga Conmigo Pero ¿Por qué? Ya 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 Pasando Los Cuarenta Pero ¿Sabe qué? Dios Puede Tomar Todas Las Heridas Todas Las Historias Todo Lo Que Ha Pasado Cosas Que Él Mismo Ha Olvidado Y ¿Qué? ¿Qué puede Hacer Dios? Tomarlo Y Convertirlo En Algo Bueno Escúchame Esto es Para Ustedes Que Están Aquí Las Cosas Que Ha Pasado Mal Será Por Sus Decisiones O Las Decisiones De Otras Personas O Aún Cosas Diabólicas Por Favor Presta Mi Atención Pues Estoy Hablando Con Alguien Oye Bien Estoy Hablando Con Alguien Hasta Cosas Diabólicas Que No Es Su Culpa Por Favor No Guárdese El Dolor Entréguelo A Dios Para Que Lo Convierta A Algo Bueno Cuando Aceptamos El Amor De Dios Para Nosotros Mismos Ya No Somos Víctimas De Las Decisiones De Otras Personas O Víctimas De Unos Eventos Que Ha Pasado Somos Victoriosos Somos Victoriosos No Porque Lo Decimos No Por Lo Que Hemos Hecho Ni Por Lo Que Podemos Hacer Somos Victoriosos Porque Lo Entregamos A Jesús Todas Estas Cosas Cuando Uno Se Busca A Sí Mismo Para Amar Yo Estoy Encontrando Cosas Que He Olvidado Que Yo No Sabía Que Estaba Tratando Ahora Identificar Porque Cuando Identificamos Podemos Entrarlo A Jesús Es Difícil Y A veces Es ¿Cómo Le Quiero Decir? Doloroso De Analizar Las Cosas Que Ha Pasado A Nosotros Mismo Pero Es Importante Buscar E Identificarlo Porque Cuando Lo Identificamos Realmente Que Fue Podemos Entregar A Jesús Podemos Sacar Eso De Nosotros Para Poder Amar Es El Amor De Dios Y El Amor De Otros Que Pasa A A De Nosotros Es Lo Que Hace Que Nuestro Siga En Su Ciclo